Buenos días, reto numeral de Seagot, versión 3000k, bienvenidos a mi canal, por seguirme en redes Acá pues mi canal, Trading Criptomonedas, sorprendentemente con la aplicación Storgain Sale esto, supuestamente si uno tiene, con esta aplicación, uno puede hacer trading como tal Y algo que tenía bueno, o que tiene bueno es que uno puede hacer minería Pero resulta que ahora está saliendo esto, que los fondos de lo de minería, ahora es una bonificación y que vencen Entonces yo llevo para, en mi cartera tengo 19, ya he hecho dos veces minería para completar los 10 Entonces estoy continuando la tercera minería, quería llegar a los 30 Pero pues está saliendo eso, como para que lo tengan en cuenta, o sea, o pueda rápido o pierde todo Bueno, entonces pues ahí les dejo y gracias, hasta luego